¿Estás lista para un cambio? En 63 Laser and Skin Clinic tienen promociones incomparables en cirugías plásticas. Somos el centro de cirugía plástica con los precios más accesibles en Chicago. Dr. Seyek es un médico certificado que cuenta con más de 17 años de experiencia. Llámanos hoy y recibe una consulta gratis o visita nuestra página. Ofrecemos planes de financiamiento. Camina con seguridad, tu centro de cirugía plástica de confianza.